Una persona tan mayor, tan estupenda. Pues vamos a ir con una canción que se llama Dame, de mi segundo disco. ¿Sí? Muy bien. Las chenoístas me dicen. Porque yo tengo, hago mucho repertorio y mezclo muchas cosas. Y Dame es una de las que, fue un cuarto single en su momento, cuando había tantos singles que podíamos sacar hasta cuatro o cinco. Y este fue cuarto single, del segundo trabajo. Vamos a ir. ¡Vámonos! Tanto tiempo juntos y siempre fuiste mi mejor amigo. Pero ahora mi mundo se ha transformado en un amor prohibido. No esperaba sentirme tan llena de amor. Sé que ya nada será lo mismo. Eres todo lo que yo buscaba y tal vez, quizás sea este nuestro destino. Hoy, dame, solo dame un momento, para demostrar la pasión que yo siento. Y dime, si este dulce desconfierto se convertirá en nuestro amor. No esperaba sentirme tan lleno. No esperaba sentirme tan llena de amor. No esperaba sentirme tan llena de amor. Sé que ya nada será lo mismo. Oh, no, 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 no. No, no, no. Eres todo lo que yo buscaba. Y tal vez, quizás sea este nuestro destino. Hoy dame, solo dame un momento para demostrar la pasión que siento Y dime si este dulce desconfierto se convertirá en nuestro amor Tú no ves que andojaré mi cuerpo, para mí ya nada es igual La amistad se rindió al deseo y quiero más y más y más Dame, solo dame un momento Para demostrar la pasión que siento Y dime si este dulce desconfierto se convertirá en nuestro amor Ah, dame